Hola a todos, bienvenidos al Cypher Podcast. El día de hoy estamos aquí Gustavo Grillasca y yo, Loren Ortiz, para platicarles un poco sobre NFTs. Un tema súper interesante y que está muy de moda, sobre todo en los últimos años y sobre todo a partir de la pandemia. ¿Pero qué son los NFTs? ¿Qué es esa palabra rara que todo el mundo está escuchando por todos lados? Bueno, sí, yo creo que es importante definirlo porque sí, como que salió de la nada para muchos, lo escuchamos por todos lados, pero no entendemos qué son. Pero bueno, NFTs es Non-Fungible Tokens, que son tokens no fungibles. Para entender qué es un token no fungible, primero hay que entender qué es un token. Un token, pues podríamos decir que es como una ficha, como una ficha de casino. Cada ficha pues tiene cierto valor, por ejemplo, y la utilizamos para X o Y cosa. Pero, por ejemplo, las fichas de casino que mencionaba, son fichas que todas son exactamente iguales o tienen diferentes características que le dan diferente valor, ¿no? Por ejemplo, algunas son de 50, otras son de 10, otras son de 20, como las monedas. Ahora, ¿qué es un token no fungible? La fungibilidad es la propiedad que tienen ciertas monedas cuando son exactamente iguales para poder permanecer con el mismo valor unas entre otras, o sea, que puedan ser intercambiables. Como cuando tenemos dos monedas de 10 pesos, si yo te cambio a ti una moneda de 10 pesos y tú me das una, realmente es exactamente lo mismo. Entonces, eso es la fungibilidad. Entonces, un token no fungible, ya teniendo como esas bases, es un token que no es intercambiable por otro porque es único. ¿Cierto, Gus? Sí, es verdad. Aunque ese término es un poco rebuscado, es muy técnico, es un poco complejo para asimilarlo inmediatamente. Por lo que a mí me gusta verlo de forma más simple. Los NFTs se refieren a objetos de colección digital, o sea, hay muchas cosas que pueden ser objetos de colección, ¿no? Como por ejemplo, este vaso con esta chela, salud, puede ser un vaso de colección porque es especial, porque tiene un sello de la plataforma y la que estamos, de We Are Not Zombies, por cierto, que suscríbanse, que lo hace susceptible de ser coleccionable porque es único, tiene unas características especiales. Entonces, esta llave tan bonita que es una obra de arte y también es un NFT, que representa un NFT, puede ser un objeto de colección. Sin embargo, no todo puede ser un objeto de colección. Por ejemplo, el aire o las palabras que estoy diciendo no son un buen objeto de colección porque ¿cómo las puedes atesorar? Bueno, depende, ¿no? Porque, por ejemplo, justo cuando estuvimos en este boom de los NFTs, ¿te acuerdas que hubo NFTs que eran de palabras? Sí, sí. ¿Recuerdas, no? Pero porque están registrados en la blockchain. Exacto. Eso es lo que les da la propiedad de escasez necesaria para que puedan ser susceptibles a ser coleccionados. Así es. Entonces, bueno, para la gente que nos esté viendo desde México, casi todos hemos facturado en algún momento y si recuerdan, las facturas que emitimos tienen un sello digital. Ah, bueno, algo así parecido sucede con los NFTs. Tienen un sello digital que autentifica que el creador es la persona que lo está generando, ¿no? Entonces, es como una firma digital del artista, en este caso que estamos hablando de NFTs en aplicación de arte, que tú puedes decir, ah, ok, entonces sí lo firmó la cartera de ese artista, entonces sí es de este artista. Sí. Esa es una información que queda plasmada en una base de datos, que es la blockchain, que tiene la propiedad de inmutabilidad, o sea, que nadie la puede cambiar. Y eso también puede entenderse como una estampa de tiempo. O sea, en esa base de datos que nadie puede cambiar, tú marcas un momento histórico, una estampa de tiempo con cierta información que tú subes a esa base de datos. Y como nadie la puede cambiar, y además es verificable por cualquiera, desde cualquier parte del mundo, y además es transferible, ese objeto digital, esa estampa de tiempo, es susceptible de ser coleccionada. Y si hay gente que la quiere coleccionar, pues puede que suba de valor económico, no necesariamente. Justamente acá viene una de las preguntas más frecuentes, no sé, supongo que también a ti te la han hecho, ¿por qué tienen valor los NFTs? ¿No? No siempre. Y entonces, no siempre. Y acá podríamos meternos a toda una discusión respecto a por qué tienen valor los objetos coleccionables, ¿no? O sea, por qué tiene valor un número uno de Spider-Man, y o sea, el último tomo vale, no sé, 30 pesos, ¿no? O 50 pesos. O por qué tiene valor un Picasso, pero la obra de arte que venden ahí en el jardín de Sullivan, pues tiene menor valor, ¿no? Entonces, acá hay muchas propiedades que tiene el arte, por qué es arte, y que estas características justamente van a atribuirle ciertos valores que son mayores o menores respecto a las cualidades que tienen y a la consideración que tienen las personas respecto a esta obra. Sí. ¿Por qué las cosas tienen valor o por qué algunos objetos son propicios de ser coleccionados? Es casi una pregunta filosófica. Pero una forma para poder abordar esa interrogante es estudiar la historia de los objetos de colección. O sea, aparentemente nosotros, los humanos, por alguna razón misteriosa, nos gusta coleccionar objetos, y eso lo demuestra el registro arqueológico. Hay conchitas y estatuillas de piedra o de metales preciosos que, desde que tenemos registros arqueológicos, aparentemente hay personas que lo atesoran y lo intercambian y le dan valor sentimental o valor comercial. Y eso es lo que hace que unos objetos sean mejores como coleccionables que otros. Y cuando tenemos una tecnología como la tecnología de Bitcoin, como Ethereum, que son bases de datos inmutables, entonces eso se puede reproducir en el mundo digital. Así es, Gus. Y aparte, por ejemplo, hay mucha gente que dice, bueno, pero es que eso no es real, ¿no? Y ahí también podremos entrar en la discusión de Bitcoin, entonces tampoco tiene valor porque es algo digital. Entonces, bueno, acá hay muchas discusiones sobre la mesa, sobre el valor de los NFTs, sobre por qué suben de precios, sobre por qué bajan, sobre por qué los venden y cómo. Lo cierto es que el mundo de los NFTs le ha abierto la puerta a muchos artistas, artistas reales, ¿no? Que han logrado comercializar su arte a nivel mundial gracias a las plataformas de marketing, bueno, de marketplaces que existen en diferentes blockchains o que están ligadas a diferentes blockchains. Sí, es curioso lo que dices de que si es real o no es real, porque curiosamente Bitcoin o los NFTs son activos reales en contraste con activos financieros. O sea, no siempre, por ejemplo, un Bitcoin no es un instrumento de deuda de nadie. Bitcoin lo atesoras y lo intercambias y tiene valor comercial como un activo monetario real. Es digital, por primera vez en la historia, es digital, o sea, es incorpóreo, pero es real en cuanto a que no representa una deuda con alguien más. Y lo que mencionas de que ha permitido que muchas personas puedan monetizar su trabajo, yo creo que esta es la primera tecnología que hace una democratización general, o sea, a nivel global, para generar oportunidades que personas que generan contenido digital puedan monetizar su obra de manera mucho más fácil a los mecanismos tradicionales como pueden ser las leyes de la propiedad intelectual y todo eso, que más adelante lo vamos a mencionar. O las galerías de arte, ¿no? Que actuaban como gatekeepers para poder comercializar su propio arte del artista, ¿no? O que se llevaban una buena cantidad de dinero de comisión y prácticamente el artista se quedaba con un 10 por ciento, 20 por ciento de su propia creación, ¿no? O, por ejemplo, cuando se revendían estas obras en mercados secundarios, pues el artista ya no se quedaba con ninguna parte de ese dinero. Entonces, todos estos mecanismos han venido a traer una facilidad para los artistas, para los verdaderos creadores de arte digital, para poder tener una mayor cantidad de coleccionistas, para poder comercializar su arte de una forma más abierta, más limpia, que incluso dependa de ellos mismos y tampoco dependa de terceros. Y hay que tratar de estudiar la historia de dónde viene esta industria en crecimiento para podernos librar de muchas objeciones que están fundadas en desinformación. O, digo, sin pensar en malicia por parte de los críticos, muchas objeciones vienen por una falta de entendimiento de cómo se ha dado todo esto. Yo les voy a contar rápidamente un poco de cómo se dieron los primeros objetos digitales y de dónde viene la idea, porque la idea de objetos digitales de colección no es nueva, es una idea que se empieza a desarrollar al menos desde principios de los años noventas. O sea, tenemos evidencia de conversaciones en ciertos foros en los que ya se habla de que en el momento en el que tengamos una base de datos inmutable, como es el caso de Bitcoin o Ethereum, vamos a poder tener artículos digitales, criptográficos de colección. Entonces, no es nueva realmente la idea. Pero en los últimos años, sobre todo a partir de 2016, después de unos años de experimentación, empiezan a crearse este tipo de artículos de colección a partir de memes. Y esa es otra de las grandes barreras que tienen los críticos que no han como muy bien entendido de dónde viene esto. Los primeros NFTs, los primeros cripto coleccionables, son memes que se empezaron a intercambiar, pero asociados a transacciones en la blockchain de Bitcoin. Y eso permitió que se crearan mercados orgánicos libres de personas intercambiando por muy poquito dinero. No había especulación en ese entonces. Era más bien gente queriendo comprar y vender cosas que le gustaban. Exacto. Sí, sí, sí. Y tú creabas, por ejemplo, han de saber que Gus justamente fue de los primeros mexicanos en crear Rare Pepes en la blockchain de Bitcoin. Entonces, seguramente a ti te tocó, Gus, que tú veías uno y le decías, órale, te lo intercambio, ¿no? Era como crear tus propias tarjetitas de colección y te la intercambiaba a ti por una que me gustaba más tuya, ¿no? Y yo podía crear la cantidad que yo quisiera, ¿no? Tú no sé, creo que tienes como cientos de Rare Pepes. Tengo muchos millones de Rare Pepes, es verdad. Que tú creaste, ¿no? Y tú lo decidiste así. Eso también. El propio artista decidía exactamente qué iba a pasar con su obra. Si podía crear cientos de miles o podía crear uno o podría crear tres o cinco o los que fueran e intercambiarlos por lo que quisieran. Entonces, el Rare Pepe Directory y toda la creación de los Rare Pepes abrieron una puerta que antes de esa creación pues, ¿no? Ni siquiera se pensaba tal cual, ¿no? Sí, había algo de experimentación, ¿no? Desde 2013, 14 empieza a haber gente tratando de jugar con la blockchain para hacer cosas creativas, pero nunca había pasado que de forma orgánica y espontánea las personas empezaran a intercambiar diseños de la misma forma como intercambiamos los memes. O sea, con ningún tipo de regulación o restricciones morales respecto al contenido o a los alcances del objeto digital o del mensaje que estás tratando de viralizar. Y de ese mismo modo, cuando esto se aunó a esas transacciones en la blockchain que son estampas de tiempo únicas, verificables, transferibles, fue que se pudo crear un mercado orgánico porque la gente estaba dispuesta a pagar más por unos diseños que por otros y, bueno, no necesariamente nos tienen que gustar a todos. O sea, estoy seguro, a Lore, no sé cuáles serán los que te gustan más, pero estoy seguro que no te gustan todos los NFTs ni todos los memes que te llegan en tus grupos, ¿no? Sí, así es. Y de hecho, actualmente, con todo el boom de los NFTs, pues se crearon NFTs de cualquier cosa, ¿no? O sea, hasta de, no sé, una foto de mi mano o cosas que realmente no tienen como tanto valor de producción, ¿no? O sea... Low effort. Exacto, de muy poco esfuerzo, ¿no? O tomo una foto y le aplico un filtro de que lo hace parecer pintura y ya, ¿no? Entonces, esto también ha traído mucha, mucha, muchas personas que están en contra de los NFTs, ¿no? Con resistencia, ¿no? Resistencia, sí. Que dicen, es que no tiene valor. O sea, ¿qué valor tiene sacarle una foto a la mano y ponerle nada más ahí, ponerlo en el, en el, en la blockchain de Ethereum o de Bitcoin, ¿no? Esto pues también sucede porque es muy sencillo hacerlos. Ya con las herramientas que existen actualmente, con los marketplaces, con las plataformas que te permiten hacer NFTs de cualquier archivo digital, pues es muy sencillo que todo mundo pueda hacerlo, ¿no? Pero de ahí a que todo mundo pueda hacer un arte digital de calidad es una cosa muy diferente y tampoco tenemos por qué meter en el mismo saco a todo mundo, ¿no? Hay piezas que son únicas y que realmente han llevado un esfuerzo muy grande de parte del artista y hay otras piezas que justamente, como te digo, o sea, es una foto de un garabato y ya. Sí, porque al final es muy subjetivo el valor estético de las cosas. O sea, sí hay cánones, sí existe el diseño, sí existen muchas herramientas que nos pueden, conceptuales, que nos pueden ayudar a evaluar una obra de arte. Pero eso no aplica necesariamente al mundo de los memes, si lo pensamos así. O sea, yo me trato de imaginar, ¿no? Como pasa con el debate que están suscitando los NFTs. Yo me trato de imaginar esos mismos debates sobre los memes y me parecen súper absurdos. O sea, como que ¿quién cuestionaría la calidad estética de un meme? Pues ese no es el objetivo como tal, sino que el objetivo es que se viralice, que sea un mensaje poderoso y que transmita lo que el autor intenta transmitir o a lo mejor algo más. Y con los NFTs pasa eso. No son necesariamente arte. Y de hecho es algo que quería mencionar que no debemos perder de vista. O sea, los NFTs no solo están enfocados al arte. Hay muchos otros ecosistemas e industrias que están creciendo con la idea de ser objetos digitales de colección, como por ejemplo los objetos que puedes ganar en un juego o todo el ecosistema de los PFPs. O sea, que son como colecciones curadas que muchas personas los utilizan como fotos de perfil, pero no necesariamente es arte nada más. O sea, bueno, arte en cuanto a que pues todo es arte, pero tus fotos de perfil o ese tipo de colecciones como las tarjetas de colección de deportes o cosas de esas, no necesariamente tienen popularidad por su calidad artística, sino por su escasez también o por la importancia y la fama de la persona que lo está haciendo. Por ejemplo, ¿qué opinas de los NFTs como un instrumento para generar comunidad y relacionarte con tus seguidores? Sí, totalmente. De hecho, yo hice un NFT junto contigo para premiar a mis seguidores cuando llegué a los 30 mil followers. ¿Y hiciste otro también hace poco, no? No, recientemente no he hecho. ¿No tanto? No he hecho. Pero sí, o sea, esto fue justamente nada más como un regalo para mi comunidad y muchas otras personas han hecho cosas similares, ¿no? Muchas otras personas han hecho NFT simplemente para premiar a su comunidad, para un giveaway, para poner, por ejemplo, un proof of attendance de protocol, que es como, por ejemplo, un pequeño archivo digital que certifica que tú atendiste a cierto evento, ¿no? Ya sea físico, presencial o digital en alguna plataforma, ¿no? En Zoom o en algún metaverso. Entonces, estos tipos diferentes de usos de NFTs, como mencionas, que su enfoque va más allá de venderlos en un mercado de arte, sino que van más apegados a la cuestión de crear comunidad, de crear una identidad, ¿no? Un grupo de personas que comparten ese NFT y entonces eso también trae a la visión de las personas una cosa totalmente diferente. Sí, el valor comercial y la demanda que tienen estos objetos digitales depende de varias cosas, pero gira siempre alrededor de la comunidad que los está adoptando. Por lo tanto, si tú eres un artista famoso o una luminaria del deporte y tienes millones de seguidores, pues es muy probable que lo que tú estés generando vaya a tener demanda. Pero si analizamos los proyectos que están teniendo más popularidad, pues no todos son así, no todos tienen utilidad. Hay unos que no tienen ninguna utilidad, simplemente la gente los intercambia porque se le está pasando bien. Oye, Lore, ¿y qué opinas de toda esta gente famosa que de pronto ya se está metiendo en este ecosistema que aparentemente cada vez va a ser más como, yo qué sé, Paris Hilton o Snoop Dogg o Thalía? Thalía. Nuestra queridísima Thalía, Marimar, María la del barrio, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es algo positivo porque a final de cuentas se están dando a conocer algo que es parte de una subcultura. Para mí, la cultura de las criptomonedas, la cultura de los NFTs, a final de cuentas no es algo tan popular o tan común todavía, ¿no? Entonces, el hecho de que más personas empiecen a conocer lo que es un NFT, aunque sea a través de su artista favorito, me parece algo muy positivo para el ecosistema porque mucha gente no se va a quedar nada más con el NFT que acaba de crear Paris Hilton, que por cierto, tampoco han sido tan, no sé, no había tanta gente que le lata comprar NFTs de gente tan famosa que se hubiera esperado lo contrario, ¿no? Porque justamente muchas veces lo que sucede con la gente famosa es que sacan cualquier cosa y los fans lo quieren comprar, ¿no? Y con los NFTs, curiosamente, no de todos se quisieron comprar o vender, comercializar estos NFTs que crearon, ¿no? Entonces, bueno, me parece que la gente que realmente prestó atención a este tipo de creaciones de gente que está en los reflectores todo el tiempo, probablemente no solo se quedó con que Talia sacó un NFT, ¿no? O que Paris Hilton sacó un NFT o Snoop Dogg, sino que probablemente esto los alentó a buscar un poco más allá, ¿no? ¿Qué es esto de los NFTs? Y de repente encontré uno que tal vez sí me gustó, ¿no? Y cómo funcionan. Entonces, me parece algo bueno. ¿A ti qué te parece? Sí, yo también creo que es bueno. Genera muchas críticas y resistencia, pero por lo mismo que es transgresor. Pero creo que también el hecho de que todas estas personas famosas estén, sobre todo a partir del último año, brincando o entrando a la industria de los NFTs, refuerza esa idea de que seguimos defendiendo, de que es todo alrededor de la comunidad. Este tipo de objetos digitales de colección funcionan muy bien para generar cohesión en tu comunidad, en la gente. Y cuando digo comunidad, no me refiero solo a las personas que son muy famosas y tienen millones de seguidores. Me refiero a personas normales, como tú y como yo, que tienen un número de seguidores regular. Bueno, tú muchos más que yo. Pero me refiero a que una persona como yo, que tiene unos pocos seguidores en redes sociales, el hecho de poner a la venta o regalar o intercambiar con tus amigos estos objetos, es como si estuvieras intercambiando, pues yo qué sé, objetos, estampitas, camisetas, gorras con tus amigos, pero ahora lo puedes hacer de forma digital, a la velocidad de la luz, de forma global, sin importar fronteras, sin tener restricciones, sin que te lo puedan censurar, sin que nadie te lo pueda confiscar. Entonces, estas propiedades llevan a tu relación con tus amigos y tus seguidores y la gente a la que tú también sigues, a una relación como más interesante, te ayuda a generar cohesión. Acá también hay un punto interesante, Gus, y es que ya no solamente los famosos le entraron a esto de los NFT, sino también las casas de subastas más famosas que han existido en el mundo, ¿no? Y acá siento yo que están intentando recoger un poco ese poder que se les quitó, ¿no? Como galería importante, como casa de subasta importante, porque yo casa de subasta importante decía sí, tú sí, tú no, ¿no? Y ahorita justamente con los NFTs, como mencionabas, ¿no? Se democratizó la venta del arte, es una cosa más abierta y personal del artista, están como queriendo retomar un poco este poder que se les quitó para volver a ponerse como autoridades del arte. ¿A ti qué te parece? Están teniendo que reinventar su negocio, como tantas otras industrias que desde la llegada del internet se han tenido que reinventar para, porque han perdido su monopolio y entonces para poder ofrecerle un producto de valor a sus antiguos clientes o a nuevos clientes, han tenido que reinventar su modelo de negocio y esto es muy curioso como ha estado pasando pues justo con las galerías, con los museos, porque lo hemos visto, ¿no? En tiempo real, lo hemos experimentado en primera persona como en los últimos cinco años la narrativa de los NFTs, que antes no se llamaban NFTs, ¿no? A mí me gusta más decirles criptocoleccionables o objetos digitales de colección. La narrativa alrededor de esto ha pasado de algo que a la gente se le hacía súper raro, a algo muy criticable que les daba risa, a de pronto un fenómeno que les empezaba a llamar la atención y a lo mejor les molestaba un poco, a hoy en día que todo mundo lo quiere adoptar, ¿no? O sea, y los primeros memes que intercambiamos de ranas verdes que eran literalmente solo para reírnos, hoy en día se están vendiendo en casas de subasta como Sotheby's, que creo que la casa de subasta es más importante del mundo desde hace más de cien años y se están subastando ahí como arte fino, ¿no? Como fine art y la gente está pagando cantidades de dinero absurdas. Pero no nos enfoquemos solo en eso, o sea, no nos enfoquemos solo en la burbuja de especulación que generan todas estas cosas. Enfoquémonos en lo que el usuario como tú y como yo hacemos, o sea, tú y yo hemos intercambiado NFTs, ¿estás de acuerdo? Y nos gusta, ¿no? Y lo hacemos por diversión. Sí, totalmente. Hay gente que, como yo, por ejemplo, que he creado algunos NFTs, sin el objetivo de comercializarlos o de venderlos. O sea, sí están por ahí, ¿no? En plataformas como OpenSea o Rariable, ahí están por si los quieres comprar. Pero realmente si no se venden, o sea, para mí no es nada preocupante, ¿no? No ese es el objetivo, simplemente yo lo quise hacer porque me dieron ganas, porque quería inmortalizarme de cierto punto en la blockchain a través de una creación mía. Y supongo que por ahí va también mucho enfoque de algunos artistas y de algunos creadores o como mencionas tú, ¿no? De los memes, ¿no? O sea, yo hice mi propio meme y yo lo inmortalicé en blockchain y entonces ya lo puedo intercambiar con mis amigos, ¿no? Entonces, hay muchos enfoques diferentes que no hay que perder de vista, como dices, Gus, no dejarnos llevar por el, ¡ay! Se vendió tal NFT en 90 millones de dólares, ¿no? O se vendió tal NFT o se subastó en tal casa de subastas, ¿no? Que es realmente por lo que llamó la atención los NFTs en un principio del boom, ¿no? De la burbuja, porque yo siento que es una burbuja, como pasó con las ICOs, como pasó con las plataformas DeFi. Al final van a quedar los más fuertes o los que hayan aportado mayor valor al ecosistema o los que hayan aportado cierta cosa diferente a los demás, ¿no? Siempre que hay una burbuja salen un montón, un montón, un montón y al final se quedan, pero se quedan los que realmente aportaron algo. Sí, claro. O sea, como mencionas, hay aspectos que evidentemente implican problemas, o sea, como por ejemplo la burbuja de especulación. O sea, a lo mejor las personas nuevas en el ecosistema van a comprar algo que esté sobrevaluado con la esperanza de después venderlo más caro y no lo van a poder vender más caro, pero son personas que están tratando de verlo como una inversión y ese es el consejo número uno que creo que se deben de llevar. O sea, no lo vean como una inversión, sobre todo si no están en el ecosistema. Hay que entender de qué está pasando. Y cuando entiendes lo que está sucediendo, o sea, ¿qué significa entender? Si eres creador, coleccionista o desarrollador de NFTs o de plataformas de NFTs, eres una persona que está entendiendo lo que está pasando, porque estás participando de un ejercicio, de una dinámica nueva, tecnológica, especulativa, artística, que no existía antes. Por lo tanto, si no eres ni coleccionista, ni creador, ni desarrollador, tienes muy pocas herramientas, tienes muy pocos elementos para hacer una crítica constructiva y estudiada de lo que está sucediendo. Pero cuando lo entiendes, se disuelven la mayoría de esas críticas. Muchas de esas críticas son, ah, pero es que el arte que están compartiendo todo está muy feo. Bueno, eso se ha dicho de todas las corrientes artísticas, del graffiti, del arte contemporáneo, del arte moderno, siempre se ha dicho eso. No, pero que es solo para especuladores. Bueno, pues sí, efectivamente. O sea, en el momento en el que el mercado es más grande y más democrático, pues hay espacio para la especulación. Pero, por ejemplo, ¿qué opinas de las críticas de que si envías un NFT, se van a hervir los océanos? O sea, es así como... Bueno, es que acá podríamos también entrar en la discusión de ¿a qué vale la pena entregarle energía? Para mí, o para la mayoría de la gente que nos ve, vale la pena gastar energía eléctrica cada diciembre en las luces de Navidad. Exacto, ¿no? Y ese es un despilfarro de energía eléctrica, ¿no? Que la gente no critica. Sí, y ahí no lo vemos como un despilfarro de energía eléctrica porque se ve muy bonito, ¿no? O sea, mi casa, mi arbolito están bonitos porque tienen luces, ¿no? Pero qué tal hacer un NFT, ¿no? Que también tiene un consumo energético. Tal vez para mi creador o para mi coleccionista o para mi espectador tiene un valor, ¿no? Pero tal vez para alguien más diga eso es basura, ¿no? Entonces, la misma discusión se ha dado alrededor del proof of work de Bitcoin, ¿no? Y por eso muchas plataformas, más bien muchas blockchains están intentando migrar a proof of stake o tienen una base de proof of stake porque tiene un consumo energético menor, bla, bla, bla. Yo siento ahí que si a ti lo que te preocupa como creador o coleccionista es el consumo energético y realmente es algo que te altera o dices, no, es que eso no está bien, muy válido, es tu punto de vista. Entonces, también hay otras opciones, otras blockchains donde tienen un enfoque un poco más eco-friendly, que tienen un consumo energético menor y que entonces, si esa es tu preocupación, pues puedes utilizar esas blockchains para coleccionar, para comprar o para crear. Pues mira, yo la verdad en ese sentido sí soy un poco más radical en cuanto a que yo creo que esa crítica, la crítica del consumo energético es pura paja, o sea, no está respaldada con hechos y con datos, o sea, es propaganda de banqueros, así literalmente, o sea, son campañas de desprestigio financiadas por instituciones como las bancas centrales para desprestigiar tecnologías que están poniendo en peligro su modelo de negocio. ¿Por qué? Porque una cosa que tenemos que entender es que no importa si haces un NFT o un millón de NFTs, eso no implica mayor gasto energético y eso es algo que los newbies o los no-coiners no entienden. O sea, el gasto energético de la blockchain de Bitcoin, por ejemplo, que es la que realmente gasta mucha energía, la de Ethereum, pero la que gasta mucha energía es Bitcoin, o sea, Bitcoin es la red de computadoras más poderosa de la historia. No importa si haces un NFT en la blockchain de Bitcoin o un millón el día de hoy, el gasto energético no cambia. La cantidad de transacciones que se están haciendo en este momento no va a cambiar el gasto energético de los mineros, pero para entender eso tienes que entender qué es el hash power, qué significa el proof of work y cómo funciona el consenso de Nakamoto. Y esas son cosas que te van a tomar un tiempo estudiar. Entonces, la gente que simplemente se queja desde su smartphone en un Starbucks del gasto energético, pues no está entendiendo ni siquiera lo que está criticando. Entonces, el gasto energético, por eso te lo preguntaba, o sea, a mí me llama mucho la atención porque es una crítica totalmente fundamentada en la ignorancia de la gente. Sí, Gus, definitivamente tienes toda la razón en ese aspecto. Y como mencionas, cuando entiendes cómo funciona la blockchain, sabes que emitas o no NFTs, pues la blockchain sigue funcionando. Y es inevitable. Ajá, y va a seguir consumiendo energía eléctrica y va a seguir acumulando transacciones en la blockchain y bla, bla, bla. Hagas NFTs o no hagas NFTs. Ahora también acá hay otra discusión interesante que es, ¿se deben hacer NFTs en Bitcoin o no? Es un desperdicio de la blockchain estar guardando esa información en la blockchain o no. Y justamente esta discusión trajo consigo la invención de otras blockchains para brindar esa solución, ¿no? Ok, no vamos a jugar con Bitcoin, ¿no? Porque es algo serio, es algo importante, que lo consideramos así, yo creo que sí. Pero, pues acá está esta otra blockchain donde puedes jugar, puedes crear, puedes hacer mil cosas. Y pues sí, o sea, entonces deja en paz a Bitcoin. Ahora, ya que se desarrolló todo el ecosistema, por ejemplo, en Ethereum, ahora viene mucha gente que es maximalista y dice, ah, ¿por qué no lo hacen entonces en Bitcoin? Cuando al principio se quejaban de para qué usaban Bitcoin para una cosa así. Sí, o sea, los maximalistas casi no mataron porque no se puede morir, digamos, un protocolo como Counterparty, que es de donde salieron los primeros NFTs. Pero sí recibió mucha crítica y nada de respaldo institucional de las principales empresas y de los grupos de programadores que trabajan en Bitcoin. Y por lo tanto, casi todo el mercado de los NFTs, junto con otras razones, como por ejemplo, que el hecho de que Bitcoin es Turing incompleto y todo esto, todo el mercado se mudó a plataformas como Ethereum. Sin embargo, yo creo que mientras exista la posibilidad de meter información en la blockchain de Bitcoin, como es el caso de un tipo de transacciones especiales que se llama No Pay Return, mientras existan ese tipo de posibilidades técnicas de introducir información, vamos a ver gente que lo va a usar. Entonces, si realmente no se quisiera dejar ningún tipo de margen para meter información a la blockchain de Bitcoin, pues se tendría que cambiar el protocolo para que no hubiera espacio para meter información ahí, que yo creo que sería un despropósito porque me puedo imaginar muchos usos para tratar de meter esa información ahí. Justamente lo que acabas de mencionar, Gus, el protocolo de Bitcoin se cambió hasta cierto punto con el Up Return para dar ese espacio, ¿no? Y en algún momento incluso se redujo el espacio, que es muy poquito, o sea, son 80 bytes de información lo que tú puedes meter actualmente en la blockchain de Bitcoin. Entonces, se estuvo modificando y todo, y actualmente, bueno, son 80 bytes, pero realmente la cantidad de información que tú puedes meter es muy poca respecto a la cantidad de información que se puede meter en todo un bloque de la blockchain. Entonces, bueno, si se va a aprovechar ese espacio para hacer lo que la comunidad quiere o la gente quiere, porque aparte está pagando por ese derecho, no le está haciendo de gratis ni te está quitando a ti el derecho de hacer nada, ¿no? O sea, tú quieres guardar eso ahí, tú estás pagando la transacción para poder ocupar este espacio y poner ahí X cantidad de información, ¿no? Sí, sí, sí. No, por lo tanto, esa discusión yo creo que no tiene mucho caso. Y cuando se mudó todo el ecosistema de Ethereum, entonces ahí sí vimos una explosión gigantesca de plataformas. O sea, casi todas las plataformas que vemos hoy en día y las más fáciles de usar son en Ethereum. Claro que Ethereum ahorita mismo tiene el problema añadido de que está tan saturada la red, como le pasó a Bitcoin hace cinco años, que es demasiado caro utilizarla. Por lo tanto, hay una barrera muy fuerte para que las personas nuevas y sobre todo los no-coines que no tienen cripto desde hace varios años, tienen que comprarlo actualmente para poder empezar. Para que ellos puedan comenzar a hacer sus NFTs en la blockchain de Ethereum, pues es muy costoso. O sea, no vale la pena. Pero hay un montón de plataformas, tanto en Ethereum, en otros protocolos como Solana y como Cardano, que todavía, yo creo que todavía no están teniendo demasiada atracción. Pero hay otras blockchains que pues sí son, o sea, mucho más shitcoins como Tezos, en la que hay una comunidad pujante y muy interesante de artistas porque es muy barato hacerlos. Y son no tan fáciles de usar, no tan user-friendly como en Ethereum, pero bastante. O sea, no es difícil descargar una wallet de Tezos que es como Metamask, que es igual, o sea, es una extensión de tu navegador, tienes una wallet ahí. Conseguir Tezos en un exchange como Binance, o pedirle a tu amigo que ya está en eso, que te regale un dolarcito. Y con eso te alcanza para mintear varios NFTs, ¿no? Se le llama mintear, que viene del inglés mint, que es acuñar, ¿no? O sea, tú cuando haces un NFT es como si estuvieras acuñando una moneda, ¿no? Porque estás haciendo un objeto digital indestructible que se va a quedar ahí registrado para siempre. Entonces, con un dólar en Tezos puedes hacer un montón de NFTs y ya los intercambias con tus amigos y ya con eso empiezas a acumular un poquito de más capital en Tezos, aunque sean unos poquitos dólares, unos poquitos fracciones de Tezos, para poder hacer más obras, intercambiar más y empezarte a involucrar en la comunidad. Así es, Gus. Y también la cuestión aquí es la libertad que tú tienes de utilizar la blockchain que a ti se te antoje, ¿no? Y el marketplace que a ti se te antoje. Y acá traigo a colación una discusión reciente que hubo hace como un año, cuando Ross Ulrich, a quien consideramos muchos un mártir de Bitcoin, por haber sido el creador de Silk Road, por haber recibido una condena pues excesiva respecto a los crímenes que había cometido, cuando él minteó su primer NFT a través de SuperRare, que utiliza Ethereum, ¿no? Acá hubo toda una discusión en la comunidad respecto a por qué Ross Ulrich, quien es como un estandarte de la comunidad bitcoiner, de Bitcoin específicamente, está usando Ethereum para comercializar su primer NFT. El caso de Ross Ulrich que acabas de mencionar es interesante, porque sí, o sea, Ross es un símbolo de libertad y es una persona que consideramos pues una víctima de la legislación abusiva por haber tratado de proponer un mercado libre para que la gente pudiera intercambiar cosas sin promover el crimen, ¿no? De forma manifiesta en la plataforma de Silk Road decía que ellos no estaban a favor de que se cometiera ningún tipo de criminalidad, de actos criminales quiero decir, ni que se tratara de dañar a nadie, y aún así le dieron más de dos cadenas perpetuas, más no sé cuántos años, y él, aparentemente, se acercó a él la comunidad de Ethereum, el equipo de Super Rare en específico, que Super Rare es como la plataforma más importante de NFTs, es una de las primeras plataformas que se crearon, y además es la que tiene como a los coleccionistas más grandes, más pesados, más billetudos, que están dispuestos a tirar más lana, ¿no? en este tipo de arte digital, entonces Super Rare es como el referente, ¿no? para los mercados de los NFTs, es como el modelo a seguir para muchas otras plataformas, de hecho ha sido copiado, ¿no? su interfase de usuario muchas veces, y Russell Brick, pues hombre, es un tipo que está encerrado de por vida en una celda, y pues yo creo que cualquier oportunidad que se le presente de capitalizarse para él y para su familia, la debe de tomar, y que haya causado un poco de polaridad entre los Bitcoiners y los Ethereum, pues yo creo que es un poco irrelevante, pero yo tengo entendido que también está trabajando en la blockchain de Bitcoin con otros equipos, pero eso habla de la pluralidad de plataformas que hay, Super Rare es una plataforma como muy exclusiva, porque ellos tienen curado su mercado de arte, por lo tanto no cualquiera puede acceder a Super Rare, pero hay muchas otras. Así es, Gus, también está por ejemplo, exclusivas, pues está por ejemplo Foundation, ¿no? Que como mencionas, ¿no? Necesitas pasar como por un proceso de selección para que cuelguen tu arte ahí, lo cual también está bien, ¿no? O sea, si tú eres un coleccionista muy exquisito y tienes el capital para hacerlo, pues ya vas directo a esa plataforma que sabes que tiene una curaduría muy específica, y sabes que vas a encontrar un NFT de calidad, ¿no? Pero pues también están plataformas que son más abiertas, como por ejemplo el caso de OpenSea, ¿no? Donde tú y cualquier persona puede hacer un NFT en cualquier momento, sin importar si eres el gran artista o eres alguien que apenas está empezando. También está Rariable, ¿no? También está la plataforma de Avalanche, por ejemplo, que es otra blockchain, que tiene un Marketplace. También estaba la difunta Hisek Nung, ¿no? De Tesos, que ahora, ¿cómo le haces para poder visualizar los NFTs que compras en Tesos? Hay otras en Tesos. La que yo utilizo es Subject, con K, pero hay otro par por ahí de plataformas que son compatibles. O sea, los NFTs que hiciste en HIC, o sea, están al final el NFT, o sea, el token, que es la parte de la transacción que está registrada en la blockchain del NFT, eso está en tu wallet. O sea, tu wallet es la que tiene acceso a ese objeto digital registrado, digamos, en la nube inmutable. Y eso lo controlas tú desde tu wallet. Por lo tanto, cualquier plataforma que sea compatible con ese protocolo que tiene tu wallet, ahí puedes visualizar tus objetos digitales. Y recordemos que la imagen normalmente no está subida en la blockchain, está en una red secundaria como puede ser IPFS o BitTorrent, o la puedes tener en el servidor de tu casa, que es menos conveniente porque si se te va la luz ya no pueden ver tu NFT. Pero digamos que la parte, el NFT se compone de un contenido digital, que puede ser una imagen, generalmente es una imagen, pero puede ser una película, puede ser una canción, puede ser un poema, puede ser lo que sea, cualquier contenido digital asociado a un token, a esta transacción, a esta estampa de tiempo que está en la nube. Entonces, la parte inmutable es el token. Y esa tú la controlas independientemente de la plataforma. La otra parte, la parte del contenido digital, que es lo que crea el consenso social, eso puede estar en redes secundarias, puede estar en muchos otros lados. Sí, eso es algo que se nos había pasado, Gus, el puntualizar eso, ¿no? Que los NFTs, la imagen en sí no está alojada en la blockchain, está simplemente ligada de forma permanente, ya sea un hash o una dirección de un archivo en IPFS, ¿no? Que es una forma de almacenamiento descentralizada que existe, búsquenlo por ahí o mándenos la pregunta. Significa Interplanetary File System. ¿No? Sí, yo cuando escuché ese nombre la primera vez dije, ¿qué? ¿Qué es esto? Pero es una forma de almacenamiento muy interesante, que está cambiando las cosas en cuestión de almacenamiento para no acudir a las plataformas centralizadas como, por ejemplo, la nube, ¿no? La nube de Google o el servidor de Amazon. Entonces, bueno, sí, completa razón en lo que dices, Gus, y la diversidad que existe de otras plataformas, pues nos da esa libertad, ¿no? De elegir dónde y qué y cómo lo hacemos. Y todas las plataformas tienen lo que se llama trade-offs, ¿no? O sea, tienen ventajas y desventajas. La ventaja de una plataforma como OpenSea es que es abierta. O sea, cualquier persona desde cualquier parte del mundo puede acceder a esa plataforma y hacer su propio NFT. Pero por lo mismo está lleno de copias pirata, ¿no? Pornografía, propaganda. O sea, si yo soy un coleccionista y quiero invertir un dinerito o comprar una, o sea, tengo un capital, este, pues, no tan pequeño, que quiero destinar a un NFT como coleccionista que soy, probablemente me lo voy a pensar dos veces antes de comprar una obra cualquiera en OpenSea, porque, pues, no sé si esa obra simplemente se la bajaron de una cuenta de Instagram o la copiaron literalmente de otra NFT que se hizo el día de ayer. Entonces, las plataformas curadas como Foundation o como Super Rare incorporan mecanismos de censura para intentar que ese tipo de cosas no pasen. Sin embargo, en mi opinión, a la larga, algo que es fundamental del ecosistema de los NFTs es que no están tan alineados con estas ideas de copyright y de derechos de propiedad, o sea, propiedad intelectual, derechos de autor y todo eso, porque son más como memes. Recuerden que los memes, al final, pues, no, o sea, los memes no respetan la propiedad intelectual, ¿no? El objetivo del meme es más como viralizarse, no tanto darle reconocimiento al creador original de la foto que estás interviniendo para hacer tu meme. Sí, y acá está la discusión también del copyright, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto es válido copiar un NFT y ponerlo en otras marketplaces o no? ¿Qué tan válido es robarme el arte de una persona y tokenizarlo yo? Entonces, recordemos también que las leyes, ¿no? Las leyes del copyright o las leyes contra las drogas o las leyes contra el lado de dinero, bueno, existen, pero eso tampoco ha evitado que suceda lo que sucede siempre, ¿no? Existen las drogas, existe el lavado de dinero, existen los plagios, ¿no?, en copyright desde mucho antes de que se inventaran los NFTs. Entonces, acá más bien yo siento que la responsabilidad de luchar contra eso la lleva el propio individuo que está coleccionando, ¿no? Realmente yo hacer una investigación, este NFT, este artista realmente ha estado haciendo esos NFTs, ¿cuántas otras obras tiene? Lo conocen en la comunidad, ¿no? Lo checo ahí en Twitter, porque la libertad que nos ofrecen las criptomonedas y blockchain conlleva la responsabilidad que recae en uno mismo, ¿no? O sea, uno mismo es responsable de las acciones que tome o no dentro de este ecosistema. Entonces, sucede lo mismo, siento yo, con la cuestión de los NFTs y el copyright. Sí, recordemos que una ley al final del día lo que significa es un grupo de personas con poder que controlan un territorio, no quieren que hagas algo que quieres hacer o te quieren obligar a hacer algo que tú no quieres hacer, ¿no? Eso significa una ley. O sea, un grupo de personas que tienen el poder para hacerte daño o para confiscarte tus bienes o para meterte en una jaula, dicen que hagas o no hagas ciertas cosas. Eso significa una ley. Por lo tanto, cuando... O sea, una ley, me refiero a una ley de un sistema legal en una jurisdicción. Por lo tanto, ese tipo de conceptos no funcionan con tanta efectividad cuando estamos hablando del Internet. Y sobre todo cuando estamos hablando de que podemos utilizar unas plataformas u otras. No hay forma de evitar que las personas copien, transfieran, valuen y toda la libertad que, como estás mencionando, te da esta tecnología, te da libertad de mercado y la libertad implica responsabilidades. Hace rato mencionabas, Gus, algunas de las problemáticas respecto a los NFTs y quisiera justamente que mencionáramos algunas otras, ¿no? ¿Tú qué otros problemas le ves a los NFTs? Sí, pues hay un montón de problemas. O sea, esta es una industria nueva que está en crecimiento y que muchos de los componentes del ecosistema se están inventando actualmente, o sea, en este momento, en tiempo real. Por lo tanto, hay muchas cuestiones que todavía no se resuelven. Por ejemplo, ¿dónde vamos a almacenar las imágenes para que estén siempre disponibles? Hay algunas blockchains como Bitcoin SV que quieren almacenar todo on-chain, que para muchas personas eso es insostenible, pero bueno, hay personas que intentan resolverlo de esa forma. Mientras que la mayoría de las plataformas que lo almacenan en bases, en redes secundarias como IPFS, pues se corre el riesgo de que si no tiene demasiada demanda ese archivo se deje de almacenar o si alguien deja de pagar por ese almacenamiento se pueda perder en algún momento. O, por ejemplo, un problema que tienen muchos tokens, muchos smart contracts que generan tokens en Ethereum, es que el administrador del smart contract, el owner, puede cambiar cierto contenido de la metadata o de la información del NFT. Entonces, para ponerte un ejemplo, yo soy un programador, hago un smart contract para generar varios NFTs que utiliza mucha gente en mi plataforma y de pronto un día decido que el token que se llama Lore Bitcoin 2022, pues ahora en lugar de la foto que tenía le voy a cambiar la foto por un gatito. Entonces, o sea, si yo tengo el poder de hacer eso, quiere decir que ese objeto de colección que tienes tú o tienen tus seguidores, no lo tienen realmente ellos, o sea, esa propiedad privada, digital que tienen esas personas no es tan robusta como sería, por ejemplo, tener un Bitcoin porque alguien más puede intervenir, puedes cambiar o censurar. O, por ejemplo, hay funciones de censura, o sea, puedo ponerle pausa a tus NFTs para que no los puedas enviar o para que no los puedas visualizar. Entonces, nosotros creemos que un buen objeto de colección es aquel en el que nadie puede meterte la mano, nadie te lo puede censurar, nadie puede cambiar la imagen del token o la relación que hay entre la imagen y el token o la emisión o la capacidad de transferirlo. Entonces, todas esas cosas están en construcción y todavía no está muy claro cómo se van a resolver. Hablando justamente de censura, recientemente sucedió algo con OpenSea, e Infura, que justamente Infura, que es como el alimentador de la información de Ethereum hacia Metamask y hacia OpenSea, es una empresa privada que tiene una jurisdicción, ¿no? Entonces, recientemente que hubo algunas regulaciones, algunos cambios de regulación, los usuarios de OpenSea de algunos países ya no pueden utilizar este marketplace, ¿no? O los usuarios de Metamask ya no pueden acceder a ciertos tokens que estaban derivados de la red de Ethereum. Entonces, todas estas problemáticas estamos intentando generalmente en el ecosistema sortearlas, ¿no? Si justamente estás dependiendo de un proveedor privado que tiene una jurisdicción que va a ser afectada por la decisión de un gobierno, entonces ya no tienes una cosa tan descentralizada y pues vas a tener que censurar o restringir en ciertos lugares el acceso a lo que debería ser algo abierto y público. Sí, por ejemplo, una crítica común que hacen los bitcoiners al mundo del ecosistema de los NFTs es que la propiedad privada que implica tener un NFT no es tan robusta como tener un bitcoin, por ejemplo. Y eso, o sea, creo que está claro para todos. Pero fíjate que, o sea, es una crítica que es válida porque tener un bitcoin es por primera vez en la historia un tipo de propiedad privada que no requiere de un consenso social. O sea, si yo tengo un bitcoin y lo sé cuidar con, o sea, tengo el conocimiento técnico para cuidarlo y tener mi llave privada bien resguardada fuera del alcance de un tercero, no hay poder humano para quitármelo. O sea, nadie me lo puede censurar, digo, bajo tortura, nada más, pero digamos, nadie me lo puede hackear, nadie me lo puede robar. Es un tipo de propiedad privada en la que yo no, a mí no me interesa la opinión de los demás. Yo ese bitcoin lo tengo y lo puedo transferir en el momento que yo quiera. No requiere de un consenso social. Mientras que los NFTs, como todas las propiedades o los tipos de propiedad privada que ha habido a lo largo de la historia, requieren de ciertos consensos sociales. El tema de los NFTs requiere de que haya un consenso sobre dónde se indexan las imágenes, cómo se indexan, cuál es la relación entre el token y la imagen, o sea, esa correlación, esa unión entre el contenido digital que normalmente es una imagen y el token, qué tan robusta es. Es incuestionable, la puede cambiar el mismo autor del NFT, la puede reemplazar por otra o el owner del smart contract o no lo puede. O sea, todas esas cosas hacen que requiera de consensos sociales y yo creo que es normal. O sea, todos los objetos de propiedad privada a lo largo de la historia requieren de cierta consenso social. En el caso de los NFTs, pues no es un consenso social como por ejemplo ser dueño de una casa porque requieres de una jurisdicción, requieres de un sistema notarial, etcétera, que lo complica e introduce un montón de costos y fricción económica que lo hacen inconveniente para muchas personas o para las microtransacciones, eso no lo tienen y sin embargo tienen muchas más ventajas. Entonces, los NFTs están como en un punto medio. O sea, no son esa propiedad privada tan dura e incuestionable que es Bitcoin, pero tampoco es un tipo de consenso social que siempre requieras de estarle pidiendo permiso a un tercero, sino que están como en un punto medio que me parece bastante interesante. Ahorita que mencionabas la cuestión de saber cómo resguardar tus llaves, y cómo resguardar tus propiedades dentro de la blockchain, pues también está la problemática del desconocimiento de esta responsabilidad, lo cual también ha conllevado a diferentes hackeos hasta cierto punto de wallets donde se han robado varios millones de dólares en NFTs. Y esta problemática pues es muy común sobre todo de la gente que apenas le va entrando, que desconoce que si tú firmas un contrato en una plataforma que le da acceso a tus NFTs y no sabes ni siquiera lo que estás firmando con tu cartera de Metamask, pues te pueden robar todo lo que tienes ahí, incluyendo los NFTs. Entonces, esa es otra problemática que recientemente surgió y fue justamente ligado a OpenSea. Sí, y yo creo que ese punto medio entre algo como Bitcoin que es la propiedad privada más autónoma, más soberana que ha existido en la historia de la humanidad y algo como todos los otros objetos de propiedad privada va a encontrar un punto sano. O sea, porque eso que estás diciendo sí es un problema. O sea, el hecho de que la mayoría de la gente no tenga el conocimiento técnico para poder respaldar bien sus llaves y sean objeto de hackeos y sean un blanco para la delincuencia que no se puede hacer nada al respecto es algo que casi yo diría que la mayor parte, la inmensa mayoría de la gente en el mundo es algo que quiere resolver. O sea, que haya algún tipo de intervención al menos por parte de las plataformas cuando suceden problemas como esos. O sea, si a alguien le hackean su cuenta de Metamask, por ejemplo, y el ladrón está vendiendo sus obras de arte, pues a lo mejor o sea, como se resuelve hoy en día pues es a través de la plataforma, o sea, la plataforma censura las imágenes, pero no puedes evitar que esa persona distribuya, venda esos tokens. Por lo tanto, yo creo que se va a encontrar un punto medio saludable tomando en cuenta toda la pluralidad de propuestas que estamos viendo día con día y eso lo veo bastante bien. Algo como Bitcoin quizá no se va a poder replicar nunca en la historia, un tipo de propiedad digital tan soberana, un tipo de propiedad privada, quiero decir, tan soberana, tan independiente, tan resistente a cualquier tipo de intervención de terceros o de censura, que está muy bien cuando se trata de dinero, pero a lo mejor para cosas como arte y eso, pues requieren un poco de concepto social y yo lo veo bien porque es un tema de comunidad al final del día. Entonces, ¿tú opinas que está bien, por ejemplo, el hecho de que cierto usuario al que le hackearon justamente su cuenta de Metamask y le robaron algunas obras dentro de OpenSea, ¿está demandando a OpenSea por esta situación? No lo sé porque yo tampoco creo, o sea, como está la situación del ecosistema actualmente, yo no considero que OpenSea necesariamente se tenga que ser responsable por ese tipo de hackeos porque al final, o sea, como está la situación en este momento, como funcionan las wallets y como funcionan plataformas como OpenSea, es abierto a que la gente haga lo que quiera pero por lo tanto pues tiene la responsabilidad de cuidar sus cosas, no es responsabilidad de OpenSea en mi opinión. Entonces, sí, y tampoco creo que sea del todo bueno que plataformas como OpenSea censuren ciertas imágenes. Por ejemplo, de todos mis NFTs de Bitcoin hay copias piratas en OpenSea, o sea, en la blockchain de Ethereum. A mí no me importa porque yo ya entendí que el paradigma está cambiando hacia un nuevo tipo de validación. Entonces, si esa persona o personas que se están copiando mis imágenes y las están revendiendo con otro token en otra plataforma hacen dinero de eso, pues, en mi opinión, solo me están dando más importancia a mí porque yo tengo forma de validar de manera incuestionable que yo soy el autor original de esas obras porque son una estampa de tiempo en la blockchain de Bitcoin. Eso nadie lo puede, es matemáticamente determinado. Por lo tanto, si alguno de esos piratas logra revender una de mis obras copiándose la imagen en otra plataforma por mucho dinero, pues, eso está revalorizando mi obra. Pero eso es algo, digamos que eso es una pastilla muy difícil de tragar para la inmensa mayoría de la gente que cree en estas ideas de que la propiedad intelectual es algo que un grupo de policías te tienen que proteger o tienen que hacer el enforcement, ¿no? Como dicen, o sea, hacer valer y puedan meter a una persona en una jaula por usar las palabras que no debía usar o por utilizar una imagen que no debía, es complicado, ¿me entiendes? Que igual no te protegen. No te protegen si no tienes dinero, o sea, solo protegen al que más recursos tiene. Totalmente, de acuerdo. Y, por ejemplo, un artista digital o un artista de cualquier tipo que paga su copyright, ¿no? De todas formas, hemos visto, o sea, cientos de casos donde es un plagio total y al final de cuentas, como mencionas, quien tiene la mayor cantidad de recursos es quien sale ganando, ¿no? Haya registrado, ¿no? Y aparte, es una pérdida monetaria no solamente al pagar el copyright, el artista, sino también en el juicio y tal vez incluso es una compensación al que se lo plagió, ¿no? Entonces, hemos visto que este tipo de sistemas donde se protege el copyright, de todas formas, no sirven de gran cosa. Sí, sirven para los que tienen más recursos. O sea, si tú eres una empresa gigante como Coca-Cola, pues entonces tienes muchos recursos para mandar abogados a todas las personas que utilicen aquello que es objeto de tu propiedad intelectual y está respaldada por un sistema notarial en una jurisdicción. Una persona normal como tú y como yo, si alguien en China o en Australia utiliza nuestro contenido digital, no tenemos los recursos o a lo mejor no nos interesa ir a pelearnos al otro lado del globo, del planeta, para tratar de que otra jurisdicción obligue a esa persona a que te pague o que deje de hacer lo que quiere hacer. Entonces, los sistemas de copyright, de propiedad intelectual, de derechos de autor son bastante limitados e insuficientes. Y esto viene a proponer un paradigma distinto para tratar de solucionar los problemas de reconocimiento y monetización. El de reconocimiento, pues ya lo dijimos, o sea, es generando una estampa de tiempo en una base de datos inmutable que cualquier persona puede verificar desde cualquier parte del mundo y eso te da un tipo de reconocimiento incuestionable. Y la monetización, pues es un tema más meritocrático. O sea, aquellas personas que logren generar un contenido que tiene demanda por la sociedad van a ser aquellas que puedan monetizarse con mayor facilidad. Un paradigma distinto. Hablando de monetización y de quienes han hecho los méritos suficientes para poder sobresalir en este ambiente del criptoarte de los NFTs, quisiera preguntarte, Gus, para ti, ¿qué artistas actualmente serían como la gente que hay que voltear a ver? O sea, ¿quién realmente está haciendo algo diferente dentro de los NFTs? Pues yo puedo hablar de mis artistas favoritos que son también mis amigos y que son la gente con la que convivo. O sea, yo al llevar varios años en este ecosistema y ser pionero, he tenido la oportunidad de ver a un montón de artistas. Bueno, hoy en día hay tantos que ya ni siquiera se pueden contar, pero he podido ver la trayectoria de varios y pues yo, por ejemplo, yo admiro mucho a artistas como Neurocolor, que probablemente sea el artista de criptoarte, de NFTs más importante de México, que está haciendo unas obras con una propuesta estética súper interesante y además que está reventando los mercados más importantes como Super Rare, ¿no? Entonces es una persona que yo admiro mucho, pero al mismo tiempo, o sea, habemos muchos otros en estas comunidades pues como Mr. Monk o Gerardo Cotera o Cripto Cromo que es también, creo que después de mí es el pionero en México en estar vendiendo NFTs desde hace varios años y pues no sé, tú también conoces a muchos de ellos. Sí, totalmente, recientemente justamente Mojarra, Moxarra en Twitter, lo pueden buscar ahí. Mojarra González. Moxarra González, de que de hecho acá está una obra que nos trajo nuestro queridísimo Gus, que es un óleo pintado a mano, Moxarra tiene una propuesta estética bastante interesante, ¿no? Y de hecho Judith Mam, quien colaboró con él para hacer la primera novela mexicana que es convertida en un NFT, menciona que para ella Moxarra es una persona que tiene un arte vulgar pero elegante, ¿no? Entonces, eso a mí me encanta de Mox, que tiene una propuesta bastante disruptiva, ¿no? Que sus obras tal vez no sean visualmente, ay, qué lindo, ¿no? Es un gatito, un perrito, qué bonito, no, 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 o sea, él es como crudo, ¿no? O sea, quiere plasmar algo pues también, ¿no? Y aparte es una persona muy productiva. Recordemos que recientemente hizo toda una colección de GM, ¿no? De Good Morning, no sé si checaron en Twitter pero fue todo un trend, donde todos los días, o sea, todas las noches se ponía a dibujar y a la mañana siguiente ya nos tenía un meme NFT respecto a las noticias como más sobresalientes del día anterior, ¿no? Cuando salió Meta, ¿no? O sea, hizo un NFT sobre Feta, ¿no? Con Zuckerberg ahí en su NFT, hizo varias otras obras así respecto a lo que estaba sucediendo el día anterior, entonces esa capacidad que tienen muchos artistas de ser tan prolíficos para mí es algo muy admirable. También no olvidemos que en la escena pues no solamente están los hombres, ¿no? Que generalmente abundan en este ecosistema sino que también hay artistas mujeres, ¿no? Como por ejemplo Águeda que también está en Twitter, así la pueden encontrar, está Cristina Gassi, está… Una de mis favoritas es Frida. Frida, esta Fabi Llamada, ¿no? Que también tiene una propuesta bastante interesante y por ejemplo Sad MX que también ha incursionado incluso en la cuestión de los modelos 3D y otras cosas y siempre va pegado a una cuestión muy mexicana pero muy cute, ¿no? O sea, son como kawaiis mexicanos las cosas que ella hace, entonces están muchas propuestas interesantes dentro del mercado y que están aquí en México, o sea, que no nada más está Beeple, ¿no? O Trevor Jones. Que es donde se enfoca, la mayoría de los críticos como que se enfocan en estas personas famosas que solo están especulando y que tienen unas propuestas pues pueden ser mejores o peores y no están viendo todo el ecosistema que están haciendo desde abajo, o sea, el criptoarte es quizá el primer movimiento artístico global agnóstico a cualquier nacionalidad, o sea, no nació en Nueva York ni en París, o sea, nació en todo el mundo al mismo tiempo y son cosas muy positivas que los críticos no quieren ver porque están enfocados en el hate y eso les nubla la vista para ver todas las cosas, las grandes oportunidades que les está abriendo a todas las personas creativas, todas las personas que generan contenido digital. Sí, incluso por ejemplo otros dos personajes interesantes aquí en México que no son mexicanos de nacimiento pero, o sea, se desarrollaron aquí por ejemplo es Carlos Marcial que también ha logrado transgredir las barreras de la nacionalidad, ¿no? Porque él es ya básicamente un ciudadano del mundo o por ejemplo de los pioneros también en cuestión de criptoarte antes de los NFTs es Lucho Poletti, ¿no? O sea, que empezó a crear criptoarte basado en ideas de Bitcoin y metiéndole cuestiones así como de cripto a sus obras antes de que surgieran los NFTs. Entonces, pues sí, podemos voltear a ver a muchos artistas que no son los que son más top en Sotheby's, ¿no? Que no son los más top en Super Rare. Algunos sí, ¿eh? Algunos sí, como por ejemplo Carlos Marcial, ¿no? O Neurocolor. O Neurocolor también, pero que están haciendo cosas interesantes y que además están haciendo cosas aquí en Latinoamérica. Oye, Lore, y bueno, pues ya para ir finalizando, ¿tú para dónde ves que va esto? A mí se me ocurren varias cosas, pero no sé, es difícil, ¿no? Poder predecir tú para dónde lo ves. Bueno, justamente actualmente se está hablando mucho de los metaversos, ¿no? Se está hablando mucho del desarrollo de los metaversos e incluso, por ejemplo, estamos viendo cambios en cuestiones de NFTs con, por ejemplo, el ApeCoin, que recientemente también salió a la venta y este ApeCoin, pues lo que busca es crear una DAO que podemos cuestionar si es descentralizado o no está DAO, pero bueno, busca crear una DAO para poder hacer desarrollo, no se sabe bien todavía si en cuestión de videojuegos, ¿no? Porque apenas igual sacaron un comercial donde se ve ahí un mono y pareciera que ya sea un videojuego o un metaverso se va a crear a partir de esta DAO. Entonces, yo creo que para allá va toda la cuestión de los NFTs, ¿no? Tener una propiedad digital que tú puedas usar y que tú puedas reclamar dentro de todo un mundo virtual, ¿no? O sea, transgredir el hecho de que si es real o no porque está aquí presente y yo lo puedo tocar para pasarlo justamente a otra realidad alterna donde yo también voy a poder tener mi propio avatar, yo también voy a poder interactuar con otras personas y hacer uso de esa propiedad privada que me pertenece y que es 100% digital. El mundo de los videojuegos, yo creo que va a seguir habiendo o van a seguir naciendo proyectos como el que mencionas, como el de los EIPs, o sea, que son como colecciones que la gente utiliza no solo como foto de perfil, sino como símbolo de estatus, pero no símbolo de estatus así que pensemos aristocrático, no, 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 símbolo de micro estatus, ¿no? O sea, si tú me regalas un sticker, si tú me regalas una camiseta, eso para mí me da un cierto estatus respecto a ti porque quiere decir que estamos generando una interacción distinta a cuando, antes de que me lo dieras, por lo tanto, ya tengo un estatus distinto respecto a ti y si ese mismo objeto de colección se lo doy a mis amigos, pues entonces cambia, ¿no? el estatus en el que nos relacionamos y obviamente eso pues ya en el escenario global y con la gente que es muy famosa y tiene mucho dinero, pues también es un símbolo de estatus como los apes que ya te dan acceso a fiestas así como muy exclusivas y tal o los famosos CryptoPunks, ¿no? que fue una colección de pixel art también que se lanzó en 2018 y que se ha vuelto famosísima y cada uno de estos 10 mil este Punks, CryptoPunks se evalúan algunos en millones de dólares. entonces va a seguir habiendo proyectos de esos o sea, colecciones curadas de arte generativo en muchos casos va en los videojuegos se va a ver una transgresión muy importante porque va a generar va a potenciar las comunidades en los videojuegos y yo creo que vamos a ver muchos otros usos también como por ejemplo lo que llaman el Fan Tokens, ¿no? o sea, simplemente vender objetos promocionales con tus seguidores para mí lo más interesante va a ser las cosas que no nos esperamos lo que hoy en día no se nos ocurre y lo que dentro de un año o dos va a ser así como no se nos había ocurrido algo así qué interesante eso es lo que tengo mucha curiosidad por ver y hablando del futuro de los NFTs ya estamos trabajando en crear un NFT en conjunto para regalar a toda la comunidad que nos sigue en Cypher Podcast entonces quédense entonces quédense al pendiente coméntenos si les gustaría recibir un NFT de regalo de parte de nosotros y pues tú qué opinas al respecto pues sí mira la gente que se suscriba al canal aquí al canal de We Are Not Zombies y al Cypher Podcast que nos pongan en los comentarios cuáles son los proyectos que les llaman la atención que les gustaría que nos influyeran a nosotros para generar más contenido las cosas que no dijimos o las cosas que dijimos mal o las cosas que les gustaría que dijéramos en otros capítulos porfa pues coméntenos háganoslas saber yo estoy como Gus Grillazka en todas mis redes y tú Lore yo estoy como arrobalorebitcoin en Instagram Twitter y Facebook y bueno nos vemos hasta la próxima hasta la próxima Matt